De lo que está pasando en Hemapica y que a grandes rasgos lo ha recogido el Contralor, ¿hay expectativa? Sí, efectivamente, los dirigentes en este caso de Fentálica han hecho llegar la documentación correspondiente al Contralor sobre algunos posibles actos de corrupción, asimismo también sobre lo que es la intervención por parte de la OTAS del Ministerio de Vivienda y Construcción y Asimiento, de lo que quiere hacer, no obstante, encontrarnos ahorita prácticamente en el puesto 14 de las 50 EPS y persiste en este aspecto de querernos pasarlo al régimen de administración transitoria con la finalidad de que las cuatro empresas principales de la región ICA que brindan el servicio de agua potable y alcantarillado pasen a ser administradas por el Ministerio de Vivienda y Construcción y Asimiento y en este régimen de administración transitoria, pues, que aproximadamente como mínimo tendría que durar un año y eso puede ser prorrogado, ¿no? Irse prorrogando 5, 6, 7 años y quizás no vaya más tarde, viene otra gestión y piensa, pues, en la concesión como han hecho en años pasados con lo que es la empresa Agua de Tumas. Pero en cuanto a la llegada del Contralor, ¿qué tan beneficioso es para la empresa? Bueno, es importante no solamente para la empresa prestadora de servicios de agua potable, sino también para todo el pueblo de ICA porque en este aspecto nos permite, ¿no?, a que cualquier persona natural pueda hacer llegar su denuncia al Contralor para que éste sea investigado. Es bueno, ¿no?, pero lamentablemente no le han dado la difusión correspondiente, ¿no? No se ha dado por los medios de comunicación, no le han dado la difusión correspondiente por eso es que no ha habido muchas personas presentes el día de hoy y las autoridades también han brilla por su ausencia. El día de hoy el doctor Aldo Guevara ha manifestado su preocupación sobre la prestación de Mapica. El ingeniero Sionis está, parece, promocionando esta medida. ¿Cómo toma usted esto? Bueno, hasta donde tengo conocimiento, el día jueves se va a hacer una audiencia pública por parte del presidente directorio que está convocando. En este caso estaremos presentes para poder escuchar las ponencias correspondientes sobre esta medida que nos parece un poco arbitraria respecto a la intervención ¿Esa será una de las oportunidades para poder denunciar una acción draconiana de repente contra Mapica de parte del gobierno o la OTAS? Bueno, justamente deja que pensar, ¿no?, que las únicas empresas, ¿no?, que han entrado a este régimen administrativo transitorio son las cuatro empresas de la región Ica. Entonces, eso da a pensar que habiendo otras EPS, ¿no?, que están en peor situación que la región Ica no se encuentren actualmente ni siquiera en un régimen administrativo transitorio. Entonces, es mucha suficacia. Aquí estamos pensando de que quizás haya una mano negra a través de todo esto. O una mano colorada también. Quizás. No tan negra, ¿no? Quizás. 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 Quizás.